Esta semana comenzaron a difundirse nombres de los invitados especiales a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el próximo martes primero de octubre, pero sobre todo de quienes no fueron invitados como es el caso del rey de España. Y aunque la semana pasada el gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó que no le había llegado la invitación formal, esta semana la recibió de manera presencial y de boca de la presidenta electa. Sí, vamos a estar por allá, estuve con ella el lunes en Sabinas y ahí me comentó que tanto ella como su gente me ha comentado antes, ahí nos veíamos en la toma de protesta, en protesta son tres eventos, es un evento a las nueve de la mañana en el Congreso del Estado, luego viene a la una de la tarde en Palacio Nacional y posteriormente a las cuatro de la tarde, la vamos a la acompañar. Vale la pena mencionar que aunque Jiménez Salinas es un gobernador emanado de un partido distinto al de la presidenta electa, durante estos meses ambos han mostrado afinidad, respeto y buena disposición para trabajar en conjunto una vez que tome protesta. Además ha sido el gobernador con el que más encuentros ha tenido en los meses posteriores a la elección, con cuatro ocasiones en las que han coincidido, dos de ellas en Coahuila, una en la región Laguna de Durango y otra en la Ciudad de México. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.